...de este primer programa de esta nueva temporada acá en Cinefilia. Y como dijimos algo, adelantando también en lo que le respecta al teatro, en la nota que hicimos recién a Juano Villafañe, para el cine también es una situación bastante compleja la que se avecina y la que puede suceder de aprobarse determinadas cuestiones. Digo, sabemos que la ley Omnibus, ellos la quieren llamar Bases, fue para atrás y quizás no vuelva a aparecer, pero el DNU sigue vigente. Aunque la ley era la que trataba sobre los temas culturales. Las cuestiones para el mundo de la cultura se ven como muy complicadas. Para el cine argentino, para el Inca también en particular, también es lo mismo. Entonces nos pareció muy pertinente hablar con alguien de alguno de los tantos colectivos que se están armando, que se fueron armando a lo largo del año pasado, con más fuerza obviamente, para hablar un poco de este tema, qué es lo que nos va a asignar de alguna forma durante el año para el cine argentino en particular. Y entonces de ahí está este llamado, esta convocatoria. En este caso a Oriana Castro, que es directora, guionista, productora de cine argentino e integrante del colectivo Cine Argentino Unido. Oriana, buenas tardes. Javier Luz y acá desde el piso de Cinefilia. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos, por darnos espacio, como siempre, acompañando. Así que muchas gracias, muy agradecidos. No, por favor, gracias. Gracias a ustedes para que, por lo pronto, alertan, cuentan, desarman mentiras, desarman cosas que no se saben. Algo que venimos haciendo desde hace bastante tiempo, acá también en el programa, y uno como periodista cultural, como crítico de cine, con algunas cosas que entiende que la mayoría de la gente pueden no saber, pero sí repiten como loros algunos zócalos de programas y algunos discursos, algunas bajadas de línea de ciertos periodistas. ¿Cómo están viendo que se sucede este tema con la cultura y con el cine en particular a partir de la llegada de Javier Milei y de La Libertad Avanza al gobierno del país? Bueno, con muchísima preocupación. Lamentablemente venimos, como bien decís, desarticulando, teniendo que desarticular constantemente. Constantemente, últimamente damos muchas más notas, entrevistas y demás vinculadas a desactivar ciertas mentiras y prejuicios en torno a quienes hacemos cultura en general y cine en particular, porque hay una embestida muy fuerte contra nuestro organismo de fomento, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Entonces estamos en un momento de mucha preocupación. No hemos recibido todavía noticias de quienes serán las autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que está a Céfalo. Es la primera vez que pasa tanto tiempo en que no hay un nombramiento, no hay una dirección clara, y lamentablemente las únicas señales que hemos recibido de parte de, en principio, cuando era candidato a presidente, Javier Milei, y algunos de sus allegados y gente del entorno, y ahora ya como funcionarios, digamos, en funciones, valga la redundancia, son ataques directamente. Hay como un prejuicio muy grande hacia el sector. Nosotros leímos con mucha preocupación los artículos de la ley OVNI, que era lo primero que teníamos en letra de una intención o de una señal del gobierno hacia el cine, y era tremendo, no solamente porque demostraba un gran desconocimiento del funcionamiento del sector audiovisual, sino además, y lo que es más preocupante aún, un inmenso prejuicio. Entonces la verdad es que estamos atravesando un momento de mucha preocupación. Nosotros estamos pidiendo reunirnos y estamos pidiendo que se designen las autoridades al frente del Instituto de Cine, que es con quienes queremos discutir cuáles son las políticas que se van a aplicar al sector audiovisual, y además normalizar un organismo que está, porque digamos, las películas son procesos largos de trabajo, siempre articulados para diferentes etapas con el Instituto de Cine, desde el fomento hasta la calificación de las películas para que puedan estrenarse, y la actual acefalia del organismo obviamente implica una complejidad y una falta de respuestas en un montón de procesos de producción nacionales y también internacionales, porque hay muchas películas de coproducción que están en este momento en alguno de sus procesos productivos y que necesitan respuesta y que no la están teniendo. Así que la verdad es que es un momento muy, muy difícil. Muy difícil y no... Sí, perdón. Perdón, decime, decime. No, no, y lamentablemente no hay un horizonte que augure que vaya a haber un cambio de estas señales, o sea, como decía al principio, lo primero que recibimos cuando era el momento de campaña y de declaraciones marquetineras fue un ataque muy concreto al organismo de fomento y al cine en particular, y las únicas señales que tuvimos fueron a través de los artículos del proyecto de ley y lo que hizo fue cristalizar nuestras preocupaciones. Sí, lo que uno... Digo, varias cosas. Hubo una aparición de ustedes como colectivo, y recuerdo la bandera, en el Festival de San Sebastián, en ese momento la cantidad de películas argentinas en el festival era cuantiosa, los premios recibidos también, algo que se viene como repitiendo constantemente para el cine argentino, que es mirado por afuera, desde afuera, a veces con mayor interés que los que tienen micrófonos acá en Argentina. No estamos diciendo nada extraño, digo, nadie es profeta en su tierra, pero acá pareciera que es todavía mucho más complicado. Digo, ustedes como colectivo, en esa aparición, a partir de lo que se leyó, como dije, esa ley era la única que empezaba a tocar algunas cuestiones de cultura. El DNU no va por ese lado, entonces uno todavía, cuando se asomaba el DNU, tampoco sabía exactamente qué querían hacer, más allá de los discursos, de las chicanas y demás. Igual se intuyó, no sé ustedes si tuvieron acercamiento o alguna de los diputados, de las bancadas y demás, se intuía que no iba a pasarlo de cultura, por lo menos desde la ley, después sabía que uno podía hacer que desfinanciaran, que no le pasaran plata, que tuvieran que pasarle, más allá de que estos son lugares autárquicos. Digo, uno podía intuir eso, pero ¿ustedes tuvieron esa señal también de que no iba a pasarlo de cultura en la Cámara de Diputados? Sí, totalmente. Dos cosas quería decir con respecto a lo que acabas de mencionar. Lo primero, y en función de la última pregunta, sí, totalmente, nosotros hicimos un trabajo de acercarle a los diputados informes que tenían que ver con desarticular ciertos discursos en torno al funcionamiento del Instituto de Cine y en torno a la producción audiovisual en nuestro país, y además en darles herramientas sobre la contribución al Producto Bruto Interno, la generación de puestos de trabajo, el trabajo de federalización que se ha hecho en función del cine, y además esta imagen internacional, que no solamente es de carácter simbólico, que para nosotros, por supuesto, es muy importante, es lo más importante, sino también en función de generar acuerdos que después lo que hacen es traer inversiones a nuestro país. En el ámbito audiovisual, esto viene en forma de coproducción. Ciertamente, en el trabajo que hicimos de visitar a diputados y a diputadas de todos los signos políticos, teníamos esa señal de que en principio el capítulo de cultura no iba a pasar porque era un ataque muy feroz y poco racional también, porque cuando se ataca a estos organismos de fomento, como el Inca, pero también como el Instituto Nacional del Teatro, como el Instituto Nacional de la Música, que directamente desaparecían, lo que hay que entender es que atrás de esos institutos hay un trabajo muy fuerte de los diferentes sectores de cultura y que no son, digamos, no surgen por generación espontánea. Entonces, era como un ataque muy virulento a muchos años de construcción. De modo que sí teníamos esa señal. Y con respecto a lo que decías al principio, es bueno que lo menciones. Nosotros desde el colectivo Cine Argentino Unido, en realidad Asamblea Cine Argentino Unido, que nuclea diversos, todos los sectores del quehacer audiovisual, desde formación, digamos, de estudiantes hasta distribución, que son nuestros distribuidores y distribuidoras, pasando por productores, productoras, directores, técnicos, técnicas, actrices, es muy amplio, y participan tanto asociaciones, que ya están constituidas como tal, que son las que históricamente discutimos las políticas públicas, participamos, elegimos a nuestros representantes para el consejo asesor, como también productores, productoras, que es la primera vez que participan y que se están sumando, y tienen un rol muy activo en la Asamblea. Y una de las tareas que hicimos, que se tradujo en un comunicado, fue buscar apoyo de la comunidad internacional. Y lo que recibimos, en torno a lo que vos decías, es no solamente una inmediata respuesta de grandes referentes, estamos hablando de los que recuerdo, me voy a olvidar, seguro, pero digamos de Abel Ferrara, de Pedro Almodóvar, de actores y actrices internacionales, directores que para nosotros, como los hermanos de Arden, son, digamos, eminencias, fue una inmediata respuesta de solidaridad y una gran preocupación, porque como bien decís, el cine argentino se ha ganado un lugar de mucho respeto en el mundo. Entonces esto está visto con mucha preocupación por todo el sector internacional también. Totalmente, digo, esa carta que todos reposteamos, donde todos los nombres más importantes del cine mundial estaban apoyando al cine argentino, la presentación de Santiago Mitre, de Vanessa Ragone, Axel Kuchewaski, digo, estoy nombrando a alguna gente, digo, hasta, mirá, me animo a decir, hasta de Anzuara en la mesa de Mirta, saliendo a defender la cultura, digo, me parece que mostró ahí una unidad, una unión, para tratar de repensar, nadie dice que no haya que tratar de recalcular algunas cosas, mejorarlas y demás, pero me parece que el camino del cierre no es el camino para resolver las cuestiones de ninguna manera, de ninguna forma. Entonces, en ese punto me parece que consultando con la gente que sabe, que está ahí, la que está laburando, la que laburó, la que quiere ahora empezar a laburar desde ese lugar, hablar con los que hacen cine, en este caso que estamos hablando de cine, es el camino para resolver algunas cuestiones que seguramente hay que resolver en lo que significa el Inca, pero recordemos que no era solamente eso, era perder, y todavía no sabemos si se ha conseguido detenerlo, digo, la asistencia a los festivales, que significan ser una ventana en el resto del país para lugares y ciudades, lo venimos diciendo siempre acá en Cinefilia, grandes ciudades que no tienen salas de cine, y entonces los festivales son el lugar donde se puede ver cine argentino, nos podemos reconocer y se puede ver otro cine también, esos son los festivales también, pero también era un problema de ahí, desde todos los festivales al Festival Internacional de Mar del Plata, que es el único de clase A en Latinoamérica, a la preocupación por la ENERC, una escuela gratuita en la que todos, todo Latinoamérica, todos los estudiantes de cine vienen a estudiar en la ENERC, y era una complicación también saber si eso iba a poder sostenerse, digo, y en la cosa práctica, para los que nos están escuchando, cualquier firma, ahora que no hay nadie a cargo, ¿quién está firmando en el INCA? Esas son las cosas que, que es la cotidianeidad, ¿verdad? Sí, cien por cien, no, es que no hay, o sea, digamos, hay firma para cuestiones ordinarias de procedimientos pequeños, donde los expedientes se siguen moviendo, pero llega un momento donde obviamente la firma necesita una jerarquía que hoy en el INCA no hay, una conducción que en el INCA no hay, pero además de tenernos un poquito, si se me permiten, algunas cosas, que es que en primer lugar hay como una discusión, como bien decís, todo el sector está, es un sector que constantemente está, como todos los sectores, digamos, ¿no? Como todos los sectores productivos y como todos los sectores culturales, y con esta particularidad de ser esto, una industria cultural, entonces discutiendo desde esas dos órbitas, de esas dos miradas, constantemente estamos repensando y hay muchas cosas que mejorar, es un sector que viene golpeado de los últimos años, desde la pandemia, digamos, en adelante, y también veníamos de una etapa de regresión en un montón de cuestiones, entonces es un sector que tiene que dar muchas discusiones, pero esas discusiones son, primero con el sector, convocando, escuchando, porque además es también un poco ir en contra de todo tipo de construcción de lo que se ha hecho bien, porque si nosotros vemos, hacemos un mapeo de la Argentina, vamos a ver que un montón de provincias de diferentes colores políticos están aplicando sus propios planes de fomento a la producción audiovisual, ¿por qué? No solamente por la construcción de identidad, que por supuesto es muy importante, no también para contar las propias historias de esa región, desde esa mirada, sino también porque generan empleo y porque atran inversiones, entonces si nosotros vemos que Misiones, que Córdoba, que Mendoza, digamos, que Tucumán, que un montón de provincias empiezan a pelear por sus propias leyes de fomento y a implementarlas con modelos más o menos exitosos, pero siempre que van creciendo y a nivel nacional hay un retroceso absoluto en eso, o hay como querer ir de vuelta a, digamos, achicar muchísimo la producción, ahorcar mucho la producción nacional. y además con un desconocimiento de cómo funcionan las cosas, porque por ejemplo había un total corrimiento de las tareas y de las responsabilidades de los órganos de co-gobierno del instituto, que son el consejo asesor, donde justamente está la industria audiovisual representada y la asamblea federal, que es justamente todas las provincias con sus espacios de representación, acumulando o dando muchísimo más poder a la figura de la presidencia. Entonces, hay como cosas que tienen que ver con, y eso, si pensamos cuando la ley de cine se reformó para dar este espacio, son momentos también re complicados de la Argentina, digamos, la última reforma a la ley fue en el año 2001 y así todo es una reforma que ciertos puntos se tocan para intentar mejorar y ampliar un sector. Entonces, acá lo que sentíamos era un ataque muy fuerte, muy virulento que uno no puede menos que también entender que ahí hay una carga ideológica muy fuerte hacia un sector que genera discusiones, básicamente, porque hay como prácticas muy antidemocráticas, el no convocar a los sectores a participar y a discutir sobre las políticas públicas que se van a implementar o por lo menos a escucharlos es una práctica muy autoritaria. Entonces, en principio, nosotros lo que también estamos intentando es respetando totalmente las instituciones que tanto tiempo y tanto trabajo nos ha costado como argentinos conseguir, en nuestro caso el Instituto de Cine y entonces queremos que se nombren las autoridades del Instituto de Cine y queremos que se normalice el funcionamiento del organismo, queremos defender al organismo, dando todas las discusiones que haya que dar, pero justamente eso, generando el ejercicio de la discusión. lo que pareciera es que, bueno, el discurso del gobierno después de la caída de la ley OVNI, que también tiene que ver con esta falta de diálogo, lo que augura es, bueno, entonces vamos a avanzar igual. ¿Qué tenemos que leer? Que lo que no pudieron hacer de esta manera lo van a hacer por decreto. Como bien decís, la cultura no estaba en el DNU, pero la van a incluir ahí entonces. ¿Cuál es la lectura que tenemos que hacer? Exactamente, sí, sí, por eso me parece que todavía, obviamente, nada está dicho y todo está ahí para seguir estando muy atentos, pero además muy activos. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que tienen pensado ustedes como colectivo? Nosotros vamos a seguir trabajando en la misma dirección como asamblea, que es, por un lado, lo que te decía recién, que es decir, bueno, nosotros estamos pidiendo una reunión con las autoridades competentes para pedir la inmediata designación de las autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales para normalizar lo que hoy está muy trabado, que es importantísimo. Eso es hablar con el Secretario de Cultura, porque antes, más o menos, la ligazón venía con el Ministerio, el Ministerio pasó a Secretaría, después igual lo de Cultura parece ir para otro lado, sacarle el lugar a... Hay un organigrama que es muy confuso, en general, de quién depende. Claro, exacto, pero sí, el paso, por lo menos el primer paso de juntarnos con el Secretario de Cultura y manifestarle, llevarle un informe, y manifestarle también esta preocupación. En segundo lugar, el trabajo que es muy bueno y que se está haciendo también a nivel provincial, en todas las provincias, que es hablar con nuestros representantes, porque acá obviamente se votó y nosotros somos muy respetuosos, pero te votaron todas las autoridades, o sea, no solamente el presidente, también votamos a nuestros gobernadores y también votamos a nuestros diputados y senadores, con quienes estamos haciendo un trabajo constante para acercarles esta preocupación, porque ellos son, en definitiva, quienes después están representándonos en las cámaras y que vale la pena recordar que hace solamente dos años, por ejemplo, en las cámaras tuvimos la discusión sobre las asignaciones específicas. Exacto. Ya se intentó, digamos, esta discusión está saldada hace dos años, no hace 20, hace dos años las cámaras votaron que se sigan yendo a las asignaciones que son básicamente los fondos de la carga impositiva que lo que hacen es ir a los fondos de fomento de los institutos, el Instituto del Teatro, el Instituto del Cine. Hace dos años tuvo esta discusión. Que se extendió por 50 años, sí. Exacto, entonces es como muy agotador tener que estar todo el tiempo y en la línea de lo que vos decías también es un poco doloroso. Ha habido todo tipo de voces, desde voces que nunca habían salido como el caso de Adrián Suárez, digamos, a decirlo porque realmente era un sinsentido y también tuvimos a Lucrecia Martel que es nuestro máximo exponente teniendo que dar cuentas de productividad lo cual también es una lectura un poco dolorosa de lo que hemos retrocedido en ciertas charlas. No, no. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, estamos en un momento de mucho trabajo, vamos a seguir con acciones internacionales porque paralelamente a todo esto nuestras películas están en Los Goyas, están en Berlín, están en Rotterdam, no para de haber delegaciones argentinas yendo a representar sus películas o sus proyectos, digamos, mercados donde los proyectos argentinos son seleccionados, entonces, nos parece importante la línea internacional también para hacernos escuchar y eso que vos decías es que nadie es profeta en su tierra pero colaborar con esto porque además encontramos una solidaridad muy grande a nivel internacional. Totalmente. Oriana, seguiremos hablando en lo que resta del año seguramente de todo esto, saben que tienen una puerta abierta acá en Cinefilia y gracias por este rato hablando del cine y hablando de en qué lugar está el cine en estos tiempos. No, muchísimas gracias a ustedes como siempre por el espacio y el acompañamiento. Muchas gracias. Un abrazo y nos vamos a nuestro segundo tema del día en este caso es The House of Breathing Sun tema de The Animals un tema que forma parte de la banda sonora del último film de Bean Benders que se acaba de estrenar que se llama Perfect Days. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.